Para nosotros es muy importante este tipo de eventos porque de alguna manera, de alguna forma fáctica, concreta, podemos ver cómo representa o cómo puede ser un siniestro, un potencial siniestro vial desde lo que es la conducción preventiva, en ese sentido desde la marca latina, que nosotros como hoy discúes se realizan los distintos tipos de campañas, pero estas cuestiones de complementos prácticos a nosotros nos dan mucha expresión y visibilidad en cuanto a ver el tema de las campañas.